Y ahora sí amigos, estamos listos, se viene la segunda selección Y la noche del especialísimo de antenas Sigue la caravana, sigue sonando, en el vano en vivo Tenemos la mano más La palma, che Este gringo El chico en la galera Baila, 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 baila Así que agaramos paz A todos los toques Así que agaramos ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¡Vaya! ¡Los chicos y las chicas del bajo! ¡Vame! ¡Ven a San Rosa! ¡Vale el ritmo a la carrera, gente de Buenos Aires! ¡Ven a San Francisco! No te vayas a pedir en Nacartar No te vayas que sin ti no tengo nada Aunque estaba un poco ebrio y confundido Con el corazón de ciertas palabras cuando vinieron No te vayas que me quedo sin anito Y se muere sin amor, de sentimiento Y no más que no vivir, baile muy pobre Si a mi lado tú no estás, lo pido todo ¡Ven! ¡Ven! ¡Va a vivir conmigo! ¡Ven! ¡Mujer! ¡Ven! ¡Ven! ¡Va a vivir conmigo! Solo ven, toquen 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 ¡Adiós!